Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como ver los efectos guardados en Instagram desde el teléfono móvil. Hoy en día una gran cantidad de personas utilizan la aplicación de Instagram, ya sea para entretenerse, trabajar, etc. Y lo cierto es que en nuestro canal tenemos muchísimos videos acerca de esta aplicación, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas es acerca de como ver los efectos guardados. Y es que como sabrás en la aplicación de Instagram tenemos diferentes efectos para poder subirlo a una historia, ya sea para tomarnos una fotografía, grabar un video, etc. Y a pesar de que en nuestro canal tenemos muchísimos videos acerca del funcionamiento de los filtros, Déjame decirte que en esta ocasión en particular vamos a hablar acerca de como guardarlos o como ver los filtros que hemos guardado. Y si quieres aprender como hacerlo, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te mencioné anteriormente, la aplicación de Instagram es una de las más utilizadas a nivel mundial. Y es que esta tiene diferentes funciones y características que la hacen una aplicación bastante completa. Y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado muchísimo acerca de esta aplicación. Pero bien, ¿cómo podemos ver los efectos que hemos guardado en esta plataforma? Para esto lo primero que debes verificar es que tengas la aplicación de Instagram completamente actualizada. Simplemente te diriges a la tienda de aplicaciones. Y una vez acá, en caso de que la tengas actualizada, te va a aparecer un botón que dice abrir. En caso de que no, te va a aparecer un botón que dice actualizar. Simplemente la actualizas y listo. Luego dentro de la aplicación debes venirte a la parte superior en el símbolo de nuevo. Y vas a seleccionar el apartado de historia. Ahora vas a crear una nueva historia y vas a seleccionar cualquier filtro. Acá simplemente te debes venir a la parte inferior donde aparece el filtro. Y vas a bajar un poco. Y vas a ver una opción que dice explorar galería de efectos. Acá lo único que debes hacer es venirte a la parte superior donde dice guardados. Y vas a poder ver los filtros que has guardado. Para que de esta forma puedas seleccionar uno y listo. Como pudiste ver, es bastante sencillo ver los efectos que hemos guardado en Instagram. Ya que lo podemos hacer mediante esta configuración y sin ningún tipo de problema. ¿Y tú? ¿Pudiste ver los efectos guardados? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós. Gracias.